Desde Creemos y Demócratas también cuestionan la labor de Salvador Romero al frente del Tribunal Supremo Electoral. Desde Creemos y Comunidad Ciudadana en Santa Cruz emiten criterios sobre la renuncia de Salvador Romero ante el Tribunal Supremo Electoral. Está totalmente politizado. Claramente los ejemplos y todo demuestra que jugaron con la misma camiseta. Ahora se lo están entregando al movimiento del socialismo. ¿Por qué viene a renunciar sin responder las peticiones de informe? ¿Por qué se está yendo cuando aún no termina de responderle al pueblo boliviano las tres dudas más grandes que tenemos? No limpiaste el padrón, no sacaste a los masistas y levantaste el TREP. Que el TREP era la única, la única instancia que nos daba confiabilidad. Demócratas también se manifiesta. No se la jugó por lavarle la cara al poder electoral en nuestro país. No limpió el padrón, no tomó una sola acción contra los que estuvieron e hicieron el fraude. No se lo va a extrañar. Fue funcional al poder de turno. A mí no me sorprende que el MAS vaya a ser algo que no haya podido hacer con Salvador Romero a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral.